... Podemos comprobar después del trabajo intenso que ha hecho el grupo municipal durante todo el verano haciendo mediciones tanto en las arenas del litoral malagueño de la ciudad de Málaga como en las aguas que hay unos niveles de contaminaciones diversas, inasumibles y desde ese punto de vista al Parlamento de Andalucía llevaremos la pregunta correspondiente de control al Gobierno, a la Consejería de Medio Ambiente, por qué no se ha hecho nada. Hay dos edas en los dos extremos de la ciudad que están totalmente desbordadas puesto que la población de Málaga ha crecido en los últimos años y no se ha aumentado la capacidad de esas edas. La capacidad de depuración de la ciudad de Málaga es inferior a las necesidades que tiene la propia ciudad por la cantidad de aguas residuales que se producen y en ese sentido hay una demanda clara. Desde 2011 se lleva hablando de la construcción de esa edad norte que no acaba de ponerse en marcha y que desde luego es imprescindible. La depuración que se está realizando en las plantas existentes es insuficiente porque se queda en un tratamiento secundario y por lo tanto es una depuración muy básica y muy poco completa y por lo tanto la carga de contaminantes que llega incluso del agua depurada es grande. No hay una separación en Málaga de las aguas procedentes, las aguas que se recogen de la lluvia, es lo que se llaman las aguas pluviales, de los vertidos de aguas urbanas. Y esto hace que en los puntos de vertido denominados de aguas pluviales nos encontramos en muchos casos con que se están produciendo vertidos ilegales de aguas sin depurar. Vamos a presentar una pregunta para comenzar, para intentar recabar la información de cuál es a nivel estatal la situación de toda esta problemática de la depuración en Málaga y a partir de ahí vamos a ver cuáles son las siguientes iniciativas que podamos tomar. Vamos a hacer presión aún más aquí en Europa para saber si el Estado español piensa responder a la región europea, piensa poner en marcha sobre todo las medidas oportunas para arreglar el problema, porque una cosa es pagar las juntas, como lo hace ahora mismo España, a los diferentes problemas que tenemos en España en la lluvia, sino que lo que tenemos que hacer es que deje de pagar las juntas y de verdad arreglar el poema de raíz y esto pasa por el tratamiento interciario de las aguas residuales. Y eso, yo creo que, según claro, que Málaga ahora lo va a denunciar en línea europea, nosotros desde el Parlamento Europeo haremos el seguimiento de esta denuncia de la Comisión Europea y para intentar también con más fuerza desde el principio vamos a presentar una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea, desde la oficina de la Comisión Europea de ECO, para pedir responsabilidades. Lo primero que tiene que hacer la Administración según estas normativas, en este caso el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, es informar a la ciudadanía de que se ha detectado en una sola de sus analíticas una presencia de aguas fecales que puede provocar, ya digo otra vez, sospechas razonables de que hay un daño posible a la salud pública. Esa situación se ha producido al menos en cinco casos, según el informe de EMASA, no digo ya el de Málaga ahora, que evidentemente ya comunicamos y ya sabéis que sí que lo hemos detectado también justamente en otros cinco casos, no coinciden además en el tiempo ni en el lugar, pero se han detectado por la propia EMASA esos cinco casos y el Ayuntamiento de Málaga no ha hecho absolutamente nada por informar a la ciudadanía ni por tomar esas muestras analíticas que exige la normativa, ni menos todavía por comunicar a la Junta de Andalucía la existencia de esa analítica que ha dado un resultado que aunque no supere ese límite, digamos, si lo supera es como muy obvio, pero sí que deberían de haberse por principio de precaución intervenido para comprobar que no existía ese riesgo para la salud. Anunciar, por lo tanto, esa intervención que vamos a hacer a nivel judicial y anunciar, por supuesto, como bien ha dicho Florema Cellesi, que vamos a presentar una denuncia a la Comisión Europea con todos estos datos por el incumplimiento flagrante por parte de las administraciones en Málaga de la directiva Marco de Agua que prohibía a partir del 1 de enero el vertido de cualquier sustancia que no haya sido depurado previamente al litoral español, en este caso malagueño. Y a denunciar también que tenemos una moción presentada que, por supuesto, pedimos mayor inversión, mayor inversión en la separación de aguas pluviales y residuales, mayor inversión, mayor preocupación por la Junta de Andalucía e inversión por el Gobierno estatal, cuestión que obviamente es necesaria para llevar a cabo la obra de la depuradora, que también está proyectada y así se hablan de otras infraestructuras en la ciudad, no tan prioritaria ni tan necesaria como algo irreversible ya, y cuestiones como esta que son de primer orden, de primera necesidad, no se está cuidando ni se está dotando de presupuesto. Gracias. 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 Gracias.